Y está con nosotros Verónica González y nos va a contar la inclusión, pero en el campo de la educación también, Alejandro. Vero, buen día, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Alejandro Lourdes. Vamos a hablar de la educación universitaria, realmente un área compleja para las personas con discapacidad. Estuvimos entrevistando al ingeniero Aldo Caballero, el secretario de Educación Universitaria. Nos contaba, porque están trabajando en distintas políticas, por un lado, en un relevamiento del equipamiento que tienen las universidades y de las necesidades que tienen los estudiantes y, por otro lado, en el financiamiento de programas que tiendan a adecuar la universidad. ¿Vemos la nota? Las estadísticas comenzaron a hacerse en el año 2009. Y no son buenos los resultados, porque una de las cosas que descubrimos, como contaba recién, a partir de la propia experiencia, hay estudiantes que no quieren declarar algún tipo de discapacidad, no quieren contarlo. Evidentemente, el espacio universitario no ha sido lo suficientemente abierto como para que las personas se animen, en muchos casos, a manifestar que tienen una situación particular. Un millón trescientos mil estudiantes, de los cuales apenas mil novecientos setenta son discapacitados o tienen algún tipo de discapacidad. Empezamos por las barreras arquitectónicas, porque es lo visible, lo palpable, con lo que hasta nosotros, que no tenemos problemas de movilidad, nos tropezamos. También necesitamos libros, necesitamos personas, profesores, que manejen lengua de señas. Necesitamos un montón de material, no es suficiente con derribar barreras arquitectónicas. En realidad, descubrimos que las verdaderas barreras son mentales. Entonces, venimos y mentales para quienes somos universitarios, somos parte de la universidad. Y ahí implementamos entonces un relevamiento de equipamiento, sean impresoras braille, bibliotecas parlantes, que tuviesen las universidades y nos dimos cuenta que casi no habían. Y comenzamos a trabajar en eso y hoy forma parte de una de las políticas del gobierno. Hay algunas herramientas que disponemos y que ya se vienen trabajando, que son las notebooks, especialmente preparadas con software, pero son insuficientes. Creo que lo que más tenemos que trabajar en este momento, y estamos comenzando a hacerlo, es con los docentes, para que los docentes nos preparemos, ayudados, por supuesto, del Estado Nacional, que está asumiendo la responsabilidad de ocuparse de estos temas, a manejar herramientas de comunicación que nos permitan realmente ampliar el derecho a estudiar, que todas las personas tenemos. Recientemente, como una política de Estado, que se implementa y se ejecuta a través de la Secretaría, lanzamos lo que denominamos PODES, que es Políticas de Discapacidad para Estudiantes Universitarios o en la Educación Superior en General. Bueno, con esto pretendemos abarcar todas las dimensiones, incluso las que vamos descubriendo a medida que vamos trabajando. El hecho de ir reflexionando sobre estas cuestiones, y no solo reflexionando, sino trabajando para ir derribando barreras, nos va haciendo descubrir cada vez las necesidades que tenemos nosotros mismos, los docentes, de formarnos y además de concientizar a toda la sociedad de la problemática. Todas las universidades que presten atención e incluyan en sus currículas la temática de discapacidad y derechos humanos, cuentan con el apoyo, no solamente político, sino también económico y financiero, para llevar adelante esos proyectos. Realmente una política muy interesante para acercar a las personas con discapacidad a la universidad y para que puedan aspirar también a una mejor empleabilidad, seguramente. Ya se entregaron 1.208 notebooks adaptadas y bueno, se sigue trabajando en la adecuación de la universidad. Quienes quieran tener más información de este tema pueden ingresar a discapacidad.spu.gov.ar. Lourdes, Alejandro, seguimos con ustedes con más información. Gracias, Vero. Como siempre, un placer. Aprendemos todos los días.